Y habiendo terminado con las noticias, permítame un segundo, te dice, ya hay un mutante en el universo de Marvel con un firma de dirigillo, pero no quiero hacer spoiler, se los digo yo, es Capitana Marvel, a ver, o sea, ya salió por todos lados porque nadie vio realmente la serie con tanto ímpetu como para decir, no quiero spoilers, el clip de que el amigo le dice sos un mutante está por todos lados, así que sí, la primera mutante oficial dentro del universo de Marvel sería Capitana Marvel, Capitana Marvel, Miss Marvel, de la serie Miss Marvel, que ella siempre se supone que iba a ser una mutante en los cómics, pero no tuvieron los permisos, así que está bueno que ahora lo logren, ahí va, Miss Marvel, me corregían, sí, está bien, es Miss Marvel, así que bueno, con respecto a el top del día de hoy, Marcia, vamos con el top del día de hoy. El día de hoy, el top es los finales, eran finales más inesperados del cine, los finales más inesperadísimos, ¿te animás a pasarme ahí la capeta? Sí. Porque yo te pasé la planilla mía y me quedé sin, así que bueno, vamos con el primer puesto, son finales, comenten ustedes qué personas, o sea, qué finales les hubiese gustado que estuvieran acá, ya desde el principio comenten, me digo, tiene que estar este, este no puede faltar, y probablemente hagamos una segunda parte si vemos que hay muchos más. Bueno, muy bien, el primero, que viene a ser el puesto número 5, es Psicosis. Ahí va, el puesto número 5 es Psicosis, del año 1960, y teníamos que comenzar con el pie derecho, teníamos que comenzar con el pie derecho, es cuando, no, con el pie izquierdo, es cuando está mal, porque todo el mundo lo repite estando mal, dice, creo que comenzamos con el pie izquierdo, en realidad es con el pie derecho. Así que bueno, tenemos que comenzar con el pie derecho, porque este fue el primer plot twist, el primer giro final inesperado de la historia del cine, que realmente marcó un antes y un después. Dirigida por Alfred Hitchcock, y con un presupuesto de 806 mil dólares, recaudó 32 millones de dólares, y tengan en cuenta que eran los años 60, 32 millones de dólares, era básicamente como decir 320 millones de dólares, era un disparate la cantidad de dinero que había recaudado esta película. Entonces, Psicosis no bordás, Psicosis no bordás, Psicosis no bordás, bueno, buenísimo Psicosis no bordás, que lo parió. Así que bueno, Norman Bates era el asesino, este es el giro de trama, porque yo les voy a recordar algo, que probablemente, o sea, si no sabes mucho del tema, capaz que no lo sabes, y es que Alfred Hitchcock fue el primero en poner un video antes de que comenzara la película, para pedirle a la gente que no contara la experiencia. Él se grababa diciendo, bueno, a vos, persona que me está mirando, gente de la audiencia, te recomiendo que no digas los detalles de la película, no se los cuentes a los demás, para que cada uno que venga se lleve esa experiencia inolvidable de vivirlo por primera vez. Ese fue Alfred Hitchcock. Saludamos a Rafael Márquez. ¡Rafa Márquez! ¡Hola! Buenas noches, estamos transmitiendo por Twitch. El doble de Tom Holland mexicano, el Spiderman mexicano. Así que, hola, buenas, que vino a visitarnos en Uruguay, muchas gracias. Claudia Delgado también anda por ahí, buenas noches. Buenas noches. Así que, bueno, la verdad que la gente mostró apoyo a Twitch, a pesar de, dijeron, no sé, que para YouTube no. Así que, bueno, lo cierto es que hay otras libertades. No, pregunta, ¿sigue la música? ¿La música todavía sigue? Porque, por lo que tengo entendido, capaz que sí o capaz que no. Sí, la música tendría que continuar, sí, la música sigue. Así que, bueno, psicosis, lo que tiene de especial es que uno cuando ve la película sin saber lo que le está pasando al final, uno cree que fue la madre del personaje, uno cree que fue la madre de Bates, la persona responsable de asesinar a la mujer en la ducha, en la escena del baño. Pero cuando está llegando el final de la película, nos enteramos que la madre en realidad estaba muerta, estuvo todo el tiempo muerta, y su hijo usó una peluca y la ropa de su madre para que ninguno pensara que había sido él. Y, obviamente, él sale victorioso, y tenemos ese final con la mirada Hitchcock. Que la mirada Hitchcock se denominó a esta mirada malévola que puede hacer alguien simplemente bajando la cabeza y levantando los ojos. Voy a saludar a Lej Barrios 11. Buenas noches. Hola, Lej Barrios. Entonces, bueno, si continuamos, no vamos a continuar con los puestos, sino a decirles justamente eso. Ahora es algo muy normal que haya, sobre todo en películas de Marvel, que haya una pantalla que diga para que todos puedan tener una mejor experiencia. Te recomendamos no compartir detalles de la historia, ni personajes, ni cameos, y todo eso. Pero Alfred Hitchcock ya lo hacía hace más de 60 años atrás. Ya lo hacía, así que era un gran pionero. Por último, con últimos detalles de esta película, fue muy importante en su época y, de hecho, hasta el día de hoy está preservada en el National Film Registry de Estados Unidos, que es muy importante para las películas. Y entabló una nueva accesibilidad, no solo para la violencia, sino que para los temas sexuales y de desnudez en el cine. Obviamente que en los 60 uno no podía mostrar una escena tan fuerte como lo fue en su momento la escena de la ducha. Así que marcó un antes y un después, y gracias a esta película es que tenemos el género slasher, que es el género de un asesino con un objeto punzante que mata gente. Así que muchas gracias, Alfred Hitchcock, por ese aporte a la cultura cinematográfica. Vamos con el próximo puesto, Marcia. Bueno, el próximo es 12 monos. 12 monos, película que le encanta a Alejandro. Y no es el único puesto de acá que va a estar Bruce Willis. Bruce Willis está en dos puestos en esta lista. Así que, bueno, lo que tiene esta película de especial, aparte de su fecha de estreno, que fue en el año 1995, dirigida por Terry Gilliam, y con un presupuesto de 29,5 millones de dólares, recaudó 168. Lo que tiene de especial es que uno, después de enterarse, y esto es un patrón que se va a repetir en todo el resto de películas de esta lista, es que uno tiene que verla dos veces. La primera vez, dejándote llevar por la experiencia, y la segunda vez, ya sabiendo qué es lo que pasa al final, porque entendés mucho mejor todo lo que está pasando. Ahí Alejandro decía, pa, tremenda película con grandes actores. Lo cierto es que sí, Bruce Willis acá da uno de sus mejores roles, sobre todo dramáticos, y porque tiene que hacer de loquito. Y Brad Pitt, ojo, Brad Pitt no es el único puesto que está en esta lista. Brad Pitt también da una interpretación muy buena de alguien con trastorno psicológico. La verdad que es un muy buen elenco el que cuenta esta película. Hay algo con lo que juega mucho esta película, y es con engañar al espectador desviando su atención. Ya desde el título, y esto es spoiler, ya desde el título te están dando algo para que desvíes tu atención. Te están diciendo todo el tiempo, son importantes los 12 monos, los 12 monos, los 12 monos. Tenés que enfocarte en el grupo que se llama los 12 monos, y todo eso. Y en realidad, la historia realmente importante está pasando frente a sus ojos porque se enfocan en lo que no es correcto. Esta película es el claro ejemplo de planear bien las cosas. Si vos ya sabés cómo va a terminar tu película antes de grabarlo, que se supone que tiene que ser lo convencional, podés jugar con que los personajes tengan flashes del final de la película de esta manera. Esta es la mejor manera en la que podés jugar con el final de tu película, dando pistas desde el principio. Sí, Marcia. No, no, nada. Ah, porque te tenía muy... El pisco decía muy buena, y Santi Barbosa, estoy de acuerdo, muy buena película. Estoy de acuerdo, muy buena película, decía. Así que bueno, la verdad que 12 monos tiene una estética muy bortiniana, porque tiene una estética muy estilo Tim Burton, y yo de hecho, por la primera vez que la vi, me parecía muy dirigida por Tim Burton, sobre todo por los sets y por la ambientación que tiene en el futuro posapocalíptico. Y la verdad que es una película de esas que yo les recomiendo, si quieren ver buen cine, vean este tipo de películas, porque si bien tiene su ritmo bastante lento en algunas áreas, vale la pena el final. Uno dice, ah, mirá vos. Y terminás con todo eso, te cuadra todo al final, no queda abierto para una segunda parte. Voy a saludar a Nicolás González 20, que se acaba de unir en Instagram. Muy bien. Y les comentamos que estamos transmitiendo por Twitch, así que si querés ir para allá, estamos todos allá. Muy bien, entonces vamos, ahí Diego Feno dice, no la vi, deberías, porque es una película muy recomendable, y si te gusta el cine de Bruce Willis, deberías verla. Este es un excelente caso de un muy buen guión. O sea, obviamente que el guión fue de los aspectos mejores cuidados de esta película. Se acaba de unir Feria Geeker, porque tenemos un nuevo evento para este octubre, y para la gente que está en Twitch, obviamente lo va a escuchar. Vamos a poner aplausos. Bien. Muy bien, porque este octubre tenemos un nuevo evento llamado Feria Geeker. Un nuevo evento, bueno, así como está FikiFest y unos cuantos eventos más, va a estar Feria Geeker. Así que más información va a estar viniendo en próximos lives que les vamos a estar contando. A su vez que lo pueden seguir. Si quieren pueden seguir, Feria-Geeker. Ahí está, ya que estamos diciendo, sigan a Feria Geeker para tener la información de antemano y de parte de ellos mismos que la están organizando. Que ya publicaron la fecha y el horario. La fecha y el horario. Y a su vez, también, vayan a seguir a todas las cuentas amigas que no les dijimos al principio, como por ejemplo la de Santi Barbosa, que también pueden seguirlos, a todos los que nos están mirando, los pueden seguir por Twitch, a Diego Feno. Que Diego Feno se llama igual en todas las redes, Diego Feno 17, eso está bueno, es fácil de recordar. Y sigan a todos, a la gente de la comunidad para formar una comunidad aún más grande y entrelazada. Diego Feno dice, me daban miedo los 12 monos. Si fueran menos, la miraba. Es como Chucky, en fechas que no son Halloween. En realidad, lo de 12 monos como tal es más figurativo que literal. O sea, por eso tenés que ver la película, porque ya te distrae. Vos tenés un concepto de la película que es completamente distinto a lo que es el producto, porque eso es lo que buscaba la gente. Lo único que de repente le puedo llegar a tener un poco de crítica a la película es que abusa del plano irlandés, que es ese plano de tenerla inclinada todo el tiempo a la película. O sea, si vos sos fácil, te mareás fácil, con esta película puede ser que te maríes. Ya la así torcida. Porque es demasiado torcido todo el tiempo para representarte lo descolocado que está Bruce Willis todo el tiempo, que no entiende qué le pasa en ningún momento casi de la película. Así que bueno, vamos con el próximo puesto, Marcia. Muy bien, el número 3 es Sexto Sentido. El sexto sentido peliculón de Bruce Willis con el niño de este momento. Pero tú te lees si ningún mono fue lastimado en esta película. No, de hecho, son animales hechos por CGI y hay unas cuantas tomas que se nota demasiado, pero bueno, es una película del año 95, o sea, envejeció como envejeció y como pudo. Sin embargo, esta película se estrenó cuatro años después, en el año 1999, con M. Night Shyamalan como director, con 40 millones de presupuesto y 672 millones de recaudación. La verdad es que fue todo un éxito. Pero lo que nos remita al día de hoy es que el personaje de Bruce Willis, I See That People, justamente esa película es de la que estamos hablando, y bueno, muy buena frase. Así que esta película, lo que tiene de impactante, no solo que va construyendo de a poco los conceptos que va desarrollándose, sino que cuando él se entera, cuando Bruce Willis se entera de que él está muerto, porque esto es el spoiler, él se entera de que está muerto, él se entera a la audiencia al mismo tiempo, que es lo que en mi opinión faltó en películas como The Truman Show. Hubiera estado buenísimo que el personaje se enterara se enterara de que vive adentro de una burbuja al mismo tiempo que el espectador. Así uno empatiza mucho más y la sorpresa es mucho más grande. Entonces, bueno, justamente, hablando del sexto sentido, la escena en la que él se da cuenta y empieza a recapitular todo lo que le pasó y todo lo que el niño le dio pistas durante todo el tiempo es algo muy, muy shockeante para la persona que lo está viendo. Y es un final agridulce, porque él como tal logra irse al más allá, logra liberarse como espíritu, pero vos te quedás mal porque él en realidad siempre estuvo muerto. Eso es lo que uno como espectador es agridulce, porque en parte está... ¿Te das cuenta que está muerto? No. Y aparte, Bruce Willis fue el único kill y estaba muerto y seguía yendo a laburar. O sea, pobre tipo, no le avisaron que se murió y el tipo seguía yendo a trabajar. Voy a saludar a Leia Nothing Broke. Leia Nothing Broke. Hello there, Leia. Hola, Leia. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo ese viaje? Así que, bueno, la verdad que con respecto al sexto sentido, es una película que les recomiendo y que tiene también unas vibras muy de Tim Burton, a pesar de que no sea. Bueno, vamos con el próximo puesto, Marcela. El Club de la Pelea. The Fight Club o El Club de la Pelea. Es otra de esas películas que tiene un giro al final que vos decís, ¿y qué acabo de mirar? Y después tenés que... Esta es otra película que la tenés que ver dos veces. Ya sabiendo todo lo que pasa, cuando uno la ve dos veces, nota todas las pistas y todos los detalles que los guionistas y el director te estuvieron dejando durante toda la película para que vos te dieras cuenta de la verdad. Así que, bueno, esta también es del año 1999. Algo que me olvidé de mencionar desde el anterior es que tanto 12 monos como El Sexto Sentido fueran de las únicas dos películas que se atrevieron a matar a Bruce Willis en tope de su carrera. Y es como matar a Tom Holland ahora mismo. Alejandro, acá te ponía hace unos años cuando pasaba por la caja de jubilaciones decías, ay, sí, de ti. No, 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 no. No, Alejandro. Eso, bueno, si bien sé que va a sonar muy alto, hay que ponerle fail. De la época... Dice Santi que de la época que hacía buenas películas el director. Porque M. Night Shyamalan se lo llegó a llamar como el segundo Spielberg a M. Night Shyamalan y de repente te vino con películas como Avatar The Last Time Bender la película The Night Shyamalan de Avatar y arrancó a tener bajones en su carrera que lo hicieron hicieron a la gente de Hollywood preguntarse si realmente tenía buena calidad o no este director. Así que, bueno... contestaba que estaba bien. Estoy bien, dice. Ah, bueno, muy bien. Me alegro, me alegro. Así que, como tal, esta película, bueno, ya dije, era del año 99. Dirigía por David Fincher y con un presupuesto de 63 millones de dólares recaudó 100. Esta película se la considera un clásico de culto porque no recaudó tanto como tendría que haber recaudado para ser considerado un éxito económico. Bueno, dice, ¿me estás diciendo que existe un Bruce Willisverso? Bruce Willisverso. Tremendo, sí, la idea debe tener porque cada película se hizo... Existía, existía porque en realidad ya no existe más y se murieron los otros dos Bruce Willis. No, mentira. El multiverso de Bruce Willis que hay hasta ahora es John McClane, pelado, porque hasta ahora estaría pelado, y de Glass, de Breaking Glass, también, de la película. Bueno, ya salió. Que esa, si no me equivoco, también fue elegida por M. Night Shyamalan, la trilogía de Unbreakable. Así que probablemente sean, tipo, director, sean amigos, ya que se conocen como directores. Uno siempre como director intenta como trabajar con la gente con la que ya se lleva bien. Muy bien. Así que bueno, el giro de esta película como tal, y ya la estiré bastante, el giro de esta película es que Brad Pitt, como tal, esta persona que está acá, nunca existió. y fue un invento de la imaginación, bueno, de la esquizofrenia, de, de este, ¿cómo es? Del actor este, hay que hizo Hulk. No, 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 que hizo Hulk. El primer Hulk del universo de Marvel. Diego Feno lo debe saber, porque Diego Feno es un fan de Marvel aférrimo, así que debe saber el nombre del actor. Santi Barbosa dice, sí, se llama El Protegido, jaja. Ahí va. Y nos dice, esa no la vi, la trilogía de fragmentado. Sí, que es de la que estamos hablando, la trilogía que dirigió también In Night Shyamalan, junto a, que estuvo Bruce Willis en esa trilogía. Muy bien. Que estuvo Samuel L. Jackson también y James McAvoy. James McAvoy le encanta ser de personajes así. Entonces, bueno, fue un, fue todo imaginado por él, con un trastorno de personalidad múltiple y esquizofrenia, que lo llevó no solo a planear un ataque terrorista, sin estar consciente de que lo estaba haciendo él, sino a intentar conquistar a una mujer, que cuando él se dio cuenta, de que estaba ahí, ahí está, y Edward Norton. Ahí va, ahí va, Edward Norton. Es el nombre de él. ¿Ves? Por eso tenemos la comunidad que tenemos acá. A Santi y a Diego que nos pusieron enseguida. Muy bien. Ahí está, ahí está. Entonces, bueno, continuando con esto de, de la película, uno cuando la ve por segunda vez arranca a notar detalles como la cabina telefónica, que se supone que el personaje de Brad Pitt entra a la cabina telefónica y deja colgado el teléfono, pero cuando vemos el punto de vista de Edward Norton estaba colgado de vuelta, lo deja descolgado a Brad Pitt y lo encuentra colgado de vuelta. Entonces, hay como distintos tipos de detalles que uno se los nota cuando la ve por segunda vez. Dice Eric Bana, el primer live action en películas. Claro, Eric Bana fue el primero live action en películas y Luke Ferriño fue el primer Hulk físico en la serie animada y que tuvo cameo también en las películas consiguientes de Hulk. Quiebra la economía de Estados Unidos con el ataque de terroristas. porque ataca a la bolsa. Ataca a la... Ahí está. Y dice, luego el canon del MCU sería Norton. Sí, primero sería Norton, después sería este como ese Bruce Banner, no. Ay, Mark Ruffalo, que bueno, en la serie What If lo hicieron más parecido al de Mark Ruffalo, el Hulk, pero tal, lo dejamos por ahí. Así que bueno, continuamos con el primer puesto. El primer puesto que es El Planeta de los Simios. El Planeta de los Simios. Qué revelación que fue esta en el año 68. Porque ahora nos vamos todavía más para atrás. No llegamos al año 2000 con estos giros de trama. Así que bueno, dirigió por Franklin J. Schaffner. Con un presupuesto de 5 millones de dólares recaudó 33. Fue bastante exitosa. Y bueno, ahora si yo les digo El Planeta de los Simios, ustedes seguramente sepan la trama son los simios que se revelan ante los humanos y terminan siendo dueños del planeta. Pero en esa época era planteada durante, bueno, durante la era espacial. Recordemos que todavía no había sido en 1969 con la supuesta llegada del hombre a la luna. Entonces había habido todo este tema de lleguemos al cine la carrera espacial. ¿Qué nos puede brindar esta carrera espacial? Y la adaptaron en la historia de un hombre que viaja al espacio hacia otro planeta y cuando aterriza es un planeta dominado por simios. El tema es que el gran plot twist, la gran revelación es que ese planeta en el que cayó no es otro más ni nada menos que la Tierra misma. Y esto te lo demuestra la estatua de la libertad que está ahí. O sea, no puede haber otra estatua de la libertad en un planeta lejano de otra galaxia. Y por eso la icónica frase de lo arruinaron lo destruyeron todo porque se está dando cuenta que el planeta en el que él vivió ya no existe más y no hay manera en la que pueda regresar. Este tipo de giro de trama fue el que condicionó a toda la saga. Más o menos si bien vino después muy parecido al Yo soy tu padre de Luke Skywalker de Darth Vader hacia Luke Skywalker. En ese ejemplo si él no hubiese dicho esa icónica frase las precuelas no hubiesen sido sobre Anakin Skywalker siendo el padre de Luke al final de la tercera película y acá pasa lo mismo si no hubiese sido por ese giro de trama tan shockeante y tan impresionante no hubiese habido todas las películas después situadas en la Tierra hubiesen tenido que ser en otro planeta. Acabo de poner Twitch o YouTube que opinan en Instagram Leia contesta Twitch. Bueno, estamos en Twitch en este momento si querés lo meten en Instagram. Estamos en Twitch en Twitch así que si quieres join in y decir hola puedes. Dice Alejandro The Monkey Planet por clase de inglés no me llame. No, no The Monkey Planet con Q no y no es el Monkey Planet y de hoyo Alejandro sería que monada te dice no es The Planet of the Apes Fernando Pisco volando en inglés contra Alejandro en la película de Mark Wahlberg te muestra cómo sucede todo a través de un agujero negro o de gusano lo cierto es que la película de Mark Wahlberg fue un intento de modernizar la saga y la franquicia por medio de contar la misma historia pero de otra manera y esa fue dirigida por Tim Burton entonces no tuvo mucho éxito a mí me gustó a mí me parece que como producto es bastante disfrutable y de hecho el maquillaje demuestra lo bien que está hecho el maquillaje en el 68 porque no cambió mucho el maquillaje en los 90 a principios de los 2000 que fue cuando se hizo pero no sé yo prefiero la trilogía de esto como es y de ahí cómo se llama el director de Matthew Bond que hizo fue director de las últimas tres películas de planta de los simios esas últimas tres me encantan me parece estar muy bien hechas no Matt Reeves fue el mismo director de Batman por eso me salió Matt Reeves que dirigió esta última trilogía la verdad que le quedó muy bien porque funcionan muy bien como precuelas de esa saga original así que bueno ese fue el giro que dejó a todo el mundo sorprendidísimo y ya viniendo educado de lo que le pasó con Alfred Hitchcock nadie que salió del cine dijo nada y todo lo que la fueron a ver vivieron la experiencia recordemos también antes de cerrar que era una época en la que uno podía ver todo el día la película que quisiera uno compraba un ticket y se podía quedar todo el día viendo la misma película una y otra vez durante todas las funciones hasta que llegó Star Wars y la tuvieron que eliminar ese formato porque la gente se quedaba literalmente las 24 horas viendo Star Wars porque no lo pueden creer así que bueno vamos a estar terminando y permíteme que paso a la cámara principal y capaz que acá se me ah no ahí va permíteme que vamos terminando estamos ah bueno la gente de Twitch está viendo a Darth Vader ahí el plano de la cámara se da ya lo van a llegar a ver mientras que yo lo digo así que bueno con respecto nos despedimos de Instagram ¿te parece? nos despedimos de Instagram para recordarles que vamos a estar transmitiendo ya sea por Twitch o YouTube eso se va a estar viendo y probablemente que disuelva una encuesta tal vez en Instagram para consultar ahí va para consultar así que se ve bastante bien bastante fluido nos vemos gente de Instagram en otro universo chau ahí está y me tuve que quedar quieto unos minutos porque si no Marcio no podía terminar con el live así que este live el live en Instagram lo vamos a descartar como tal y vamos a darles una conclusión acá por Twitch muchas gracias a todos de verdad por haberse sumado a pesar de que tardamos unos minutos muchísimas gracias estaban de prueba me hicieron el aguantar el aguante con la prueba de los audios hicieron el aguante con la prueba de la música que hasta ahora sigue sonando la verdad que todavía seguimos de ensayo y error esto es un engranaje que todavía se tiene que aceitar tenemos un porcentaje que te dice por YouTube o otra gente por Twitch quieren que suba una encuesta capaz que la gente quiere que suba una encuesta en Instagram de donde realmente les gustaría más que se subiera este tipo de contenido así que lindo y entretenido programa una maravilla y se dio gracias a vos yo todavía estoy aprendiendo con esto de Twitch así que muchísimas gracias a todos por unirse y nos despedimos con la intro de Tadashi Time muchísimas gracias disculpen que miré mucho para el costado gente de Twitch y no miré tanto a la cámara pero estando a dos cámaras es un tema que hay que ir encima a dos cámaras y a dos monitores entonces uno tiene que aprender a como es a tener mejor visión a dirigirse un poco a distribuir la visión eso no me salía así que por acá está bárbaro y se dio Feno así que bueno nos vemos en próximos programas este viernes hay hashtag de fans para fans a las 21 30 horas por el YouTube del fan club Star Wars Uruguay eso sí es algo que lo pueden encontrar por YouTube por el YouTube del fan club Star Wars Uruguay van a estar teniendo hashtag de fans para fans y el sábado Marcia ¿qué tenemos el sábado? el sábado tenemos Fanboys Go Live Fanboys Go Live que es el programa de damas de chicas de mujeres va a ser un especial damas en Fanboys Go Live porque las tres protagonistas principales del live van a ser Marcia y un par de invitadas que vamos a estar anunciando próximamente así que manténgase atentos a las redes este sábado a las 22 vamos a hablar de la importancia de la mujer en Star Wars la importancia de la mujer en Star Wars y yo solo voy a estar ahí de soporte técnico para ayudar con los comentarios y todo eso no voy a estar emitiendo muchos comentarios así que gracias a todos por poner el hashtag muchísimas gracias nos vemos en próximos directos yo soy Tadashi